Bueno, creo que ya se dieron cuenta, pero ¿vieron el cambio de calidad? No les voy a decir ahora, se los voy a mostrar más rato. Creo que ya saben qué es. Nada, fiesta de la confluencia. Vamos a ir a la fiesta de la confluencia. El que no sabe qué es la fiesta de la confluencia, a ver, no sé cómo explicarlo. Pero es una fiesta que se hace en todas las provincias, se hacen fiestas. Gratuitas, libres, bobas, pumas, pumas. Y traen artistas, ¿viste? Y como que, no digo que compitan las provincias, pero cada uno trae artistas piolas. Ahora está la fiesta de la confluencia, que es acá en Neuquén. Trajeron terribles artistas. Y hoy termina, que es el día 5. Viene Duquis, ya... Y vamos a ir a verlo, porque, a ver... Estamos a 40 minutos, y bueno. Así que eso, yo ahora estoy llegando a casa, voy a trabajar. Me cambio, me baño. Voy a buscar a los pibes y llenme, y se los voy a mostrar, obvio. Así que acompáñenme, a ver a la banda, a ver al Duco, a ver a Alicia, y a Leigh Killa, y demás. Guacho, ey, me cambié, me bañé súper rápido. Ya estoy yendo a cargar al chico, literal, lo hice todo muy rápido. Estoy fachero, fachero. Nada, estoy llegando acá, a buscar a Maxi. Tenemos que cargar a los demás, y nada. Yo les dije que había cambiado de celular, y todo eso. Voy a mostrar, chan, chan, chan. Voy a hacer cambio de... de... de toma. ¿Qué? Bueno, mirá. Bueno, ya cambiamos de cámara. Está con gran angular, amigo. Mira. Ponete la gran angular, pib. Tenemos nuevo chiche, nuevo bebé en el canal. Se los presento. Con este bebé, la vamos a romper toda. ¿Con unas tomitas? Bué. Estoma épica. Me dolió un riñón. El esfuerzo valió la pena. Tenemos chiche nuevo, bebé nuevo, así que ahora vamos a estar grabando con este. Por ahí cambiamos con el cielo del negro. Hacemos otras tomitas. Nada. Estamos flama, papá. Ahí sale que nos fuimos a la confluencia, padre. Estamos con la banda ya. Ya estamos todos, así que yendo, papá, para la ruta y para la confluencia. ¿La conflu? ¿La manita la confluencia, papá? ¿La confluencia? ¿Me decís? Mira estos tres ojitos, amigos. La concha de su madre. Qué bonito, guach. Mira esos ojitos. Mira esos... Mira los negros. Bueno, ahí arrancamos. Amigos, muy... Ahí arrancamos para la rutini. Y nada, los actualizo cuando estemos ahí en Neuquén ya. Así que eso... ¡Oh, oh! Mineros, llegamos. Estamos en la maldita city. Llegamos a la capital, papá. Tomando un amantecito. Remani, amigo, veníamos a Remani. Ahora nacemos la tranquila, pero veníamos a Remani. Con cinturón de seguridad, así, todo ahí, apropiadamente. Cuestión que llegamos. Todavía no toca avicidad porque está Seba allá. Está allá el disco de Mil, se fue temprano. Y nos aviso que todavía no toca avicidad. Así que llegamos. Está en Litquila. Está en Litquila. Guad, Litquila, pero el esencial es este. Ustedes saben. Así que nada, llegamos bien. Bien, mis. Mis panas, ya estamos caminando a la locación. Estamos acá con la mandurri. Así que yendo. Estaba tocando Litquila, se escuchó ahí. Así que yendo pues. Casi se la pone. Ay, es buena, pero te agradezco. Te agradezco, gracias. 500 pesos unas empanadas calentitas, guacho. Mal igual. Cheto, cheto. Bueno, estamos cada vez más cerca. ¿Me sirve? Deja de grabar porque ni ganas que me roben el celo. No, no, no. Se ingresó, me decís. Se ingresó, tengo tres panes de mercado. No, no. Amigo, tenés que recibir. ¿No? Sí, bueno. Se pasó. Ya nos hicieron ahí la revisación. Que no sé bien para qué es. Ah, no, es para ver si tenés elementos punzantes y todas esas cosas porque es peligroso, vieron. Así que ahora nos chantamos esto y nos seguimos metiendo. Estamos entrando, ya falta poquito. Ah, papá, papá, tranquilo. Sí. Ah. Bueno, loco. Estamos. Ya falta poquito. Ya están los puestos, hay cada vez más gente. Después se nos va a complicar cada vez más de entrada, pero bueno. ¡Aprimita la filquita, chicos! ¡Aprimita la filquita, chicos! Me encanta, amigo, porque hay de todo. Tenés para comprar pancho, todo, 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 todo. Y ahora hay un segundo control, así que revisan de nuevo. Creo que ya ahí, ya estamos adentro y ahí vamos a poder empezar a ver el escenario y todo eso. Bueno, ya pasamos el segundo control y creo que último. Así que ahora sí, yendo definitivamente. ¡Caramba! ¡No! ¡Sé! Y allá está el escenario, a ver si lo puedo enfocar. Falta, falta todavía, pero estamos cerquita, loco. Tuvimos que dejar el auto súper, súper lejos, chabón. Pero bueno, era mejor dejarlo lejos, así que dejarlo más cerca. Desuscribite, amigo. ¡Precita 200 pesos! ¡Puizo, puizo! Pensé que ese era el escenario, pero me parece que ese no es el escenario. ¿O sí? ¡Ah, sí, estoy bien! ¡Estamos bien, estamos bien! Ya estamos contentos, loco, ya estamos acá. Lo hicimos. ¿En cuánto? ¿Qué hora es? Son las vívidos y ya estamos en la locación. Salí de trabajar, ya mi casa a 7 y media, a 8. Bastante bien, estamos como a una horita. Lo único que nos bajó en Tokio fue que tuvimos que caminar un montón, pero es mejor, el auto queda seguro. Tampoco había estacionamiento, sino. Pero bueno, eso. Pero nada, dejo de hablar yo y les muestro un poquito más de lo que es la gente acá y todo. ¿Todo vlogger me decís? Está hasta la mano. Vieron, así se ve mejor la cámara, pero me gusta usar el gran angular y el gran angular se ve un poquito más borroso. Vamos a tratar de acercarnos lo que más podamos. Vamos a tratar de acercarnos lo que más nos ha visto. Se me cansa el brazo Que pasa con influencia Me quitaron un mal entero, desquiciado, internado Pido un plato por rocado, potes helados Enabonada, serenada Toda la comunidad que me la cumpero Te mando dinero, en llamarlo que vos Me tiene de cero, sin importar los cero Me hizo titular que hace que me quiero Yo que sí, me quiero empezar de nuevo Tengo más millones y hasta lo que vosotros quiero No va a quedar como nadie, ni que eres duro Pero no estaba bien, fui metiendo bastante comenta Me va a quedar tan bien Con tu gana, con tu chapa, con tu gente Estoy llegando al aeropuerto para verlo de vuelta Quiero probarlo para la receta Me dijo que sabía cocinar crecer Llegó un trayecto con la bocadera Se la lleve, recortando champeta Quiero creer lo que siento, lo que son Quiero ganar, me fue tiempo, por todo voy a por todos Me dicen que no quiero, no quiero que haya como todos Por parte fue el rezo, por todo voy a por todos Más ni como leí, aprendamos los dos Miramos adentro, de lo que somos, tocando Estoy siendo fijada con todo Lo que está No lo he hecho nada más que no pierdo yo solo Todo está grande que la pasión hay mucho, pero se hace poco Todo está grande que la pasión hay mucho, pero se hace poco Todo está grande que la pasión hay mucho, pero se hace poco ¡Suscríbete! 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 Ya estamos volviendo Bueno guacho Ya no estamos yendo Porque ya está Nos cansamos Ahí está todavía el duco Pero creo que ya son las últimas canciones Por no decir que esta es la última creo Así que ¿Qué onda? Aparte después se va La idea es salir ahora Si después no estamos ahí Y se hace difícil la ecuación Así que nada eso No que te como el viaje que le aparece la luna Amigo yo apenas llegamos pensé que no era la luna Bueno eso Vamos a ir saliendo ahora Porque después como que está medio complicado Para llegar a la casa Y entro a trabajar yo Yo tengo que trabajar igual Entro ahora a las 6 de la mañana Así que voy a estar blogueando eso también Si les pinta Vamos a buscar algo para comer Porque tenemos un hambre No nos corrimos nada Para no perder el lugar Porque estaba piola Así que vamos a buscar algo para comer Y arrancamos para la casa Y el show de Izzy A una locura Amigo el show de Izzy A una locura Y el Duco amigo es otra cosa No por las canciones a mi me pasa más sentimental El sentimiento que le pone el chabón No sé La superación Es un medio personal Pero en el coro amigo Duco si ves No me digas Duco Duco si ves Duco si ves Dale like y suscríbete Suscríbete amigo No le digas a nadie No necesito No me hagas publico Vos mirad Calladito Es grandota Amigo Una hamburguesa Con lechuga Tomás O sea si vos le tienes que dar un puntaje Está rica Porque está fría Pero bueno Funca Amigo Yo no que este es chorro Chori una fiesta Completo Un look La hípica Fica en serio Hay que comprar algo para tomar Una agüita Paramos acá Comprando Para comer Yo no compré nada Pero le voy a manjar a los pies No sé por qué corté el video Pero la hamburguesa está De 1 a 10 Le pongo Un 8 Le pondría más Pero porque está fría No le puedo poner más Felicidad loco Y tengo comida Estoy más feliz Para ver amigo Que onda compas Estoy acá en el trabajo Mal dormido Pero ya estamos acá Se llegó Se vino a elaborar Porque hay que ser responsable Dormí 2, 3 horas Como máximo Pero bueno No importa Estuvo muy piola La pase bien Espero la hayan pasado bien Suscríbanse Tienen su me gusta Y nada Nos estamos viendo En el próximo video ¿Cuándo va a ser? No sé Pero no sé Estén atentos Acaban de traer la comida Lo vieron igual Estoy en el baño En los baños químicos Pero hay sombra acá Adiós Los amo Los amo Los amo Los amo